Por trabajos de mantenimiento, tome en cuenta que este sábado 13 de febrero, el paso por el puente de Pinar del Río en Daniel Flores de Pérez Celedón, permanecerá cerrado desde las 7 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Esta será la segunda intervención que se realiza en una semana en esta estructura que sirve para comunicar peñas blancas con palmares. El sábado pasado estuvimos realizando mantenimiento de lo que fue reposición de tuercas faltantes y socado de las mismas. Esto es un mantenimiento normal que se debe realizar en este tipo de puentes por lo menos dos veces al año. Entonces el sábado anterior estuvimos en esas labores. Mañana, si Dios lo permite, estaremos en lo que es el socado y la nueva tensión de lo que son las manijas. Estas son las que le dan la tensión a las tensoras. Se viene, se corta la manija, se le da tensión nuevamente y se vuelve a soldar. Escuchemos esto. El ruido que provoca este puente cuando pasan los vehículos es otro aspecto que según la municipalidad de Pérez Celedón ya se tiene conocido y se están realizando las gestiones para hacer los trabajos de corrección. También como parte de los trabajos de mantenimiento que se piensan realizar y estamos en conversaciones también con la empresa que en su momento había hecho los trabajos iniciales está lo que es el socado del piso que en este momento más que todo lo que produce es una molestia a la hora de transitar pero no ocasiona ningún peligro para los que por ellos transitan. Eso es porque el marco del piso presenta algunas fallas con respecto a lo que es la tensión del mismo pero como le digo no ocasiona ningún tipo de peligro para los que por él transitan. Es correcto, se va a corregir. Estamos en conversaciones con la empresa que en su momento había colocado ese piso para ver si ellos van a venir a hacer la reparación como parte de una garantía como en su momento se había anotado en el cartel y parte también de un mantenimiento como corresponde. El personal de la Municipalidad Generaleña comenzará a trabajar desde las 7 de la mañana. También porque se trata de que no se afecte mucho el tránsito, ¿verdad? Mañana estaremos de 7 a 1 de la tarde aproximadamente. Vamos a tratar de ir con cuadrillas completas y máquinas de soldar para poder hacer el trabajo lo más pronto posible. Esperamos poderlo terminar sin dejar de lado que podría también el próximo sábado requerirse un poco de trabajo. Tome en cuenta este cierre para que use rutas alternas, que en este caso sería por Rivas o por las juntas de Pacuar.